Frente al caso del abogado y jurídico Luis Arbi Arias Caicedo, quien ha denunciado ante los medios de comunicación haber sido víctima de frases intimidantes que comprometen su seguridad, la Administración Distrital ha iniciado un proceso que busca que al profesional se le garantice su esquema de seguridad requerida frente a ese proceso tan lamentable. Bueno, yo recibí instrucciones precisas del señor alcalde distrital de Buenaventura, licenciado Eliezer Arboleda Torres, obviamente comprometido con la gente. La gente significa derechos humanos por encima de todo. Y me ha dicho que solicite a las autoridades competentes, primero a la Unidad Nacional de Protección para que se le brinde la protección a la vida, honra y bienes del abogado Luis Arbi Arias y su familia por las presuntas amenazas contra ellos que se han estado conociendo a través de los medios de comunicación. Eso en primer lugar. De ese caso se ha rumorado que esas amenazas vienen de la Administración Distrital, por lo cual el asesor de la Administración dio a conocer que se ha solicitado a las autoridades competentes realizar dichas investigaciones. Las autoridades y solicitar, además de ello, la investigación pertinente para determinar el origen de esas amenazas. Y además del origen de las amenazas, la veracidad de las mismas. Es decir, que las autoridades competentes certifiquen o averigüen realmente de dónde vienen esas amenazas, de dónde provienen y por supuesto también si estas son ciertas o no. Todo eso tiene que averiguarlo la Fiscalía General de la Nación. En este momento se le ha entregado ya a la Unidad Nacional de Protección la carta solicitándole dicha protección y estoy redactando, ustedes lo ven, estoy redactando ya la denuncia penal por amenazas contra personas indeterminadas. A sí mismo aseguró Vioscar que hoy le llama la atención la manera como procedió el abogado Arbella Arias Caicedo ante esas amenazas. Que él le dijera a la comunidad si ya hizo, ya cumplió con su deber. Es decir, lo primero que tiene que hacer alguien, incluso si es abogado, es poner en conocimiento de la autoridad el hecho que se puede considerar como punible. Es decir, debe tener en este momento ya una denuncia penal por las amenazas. Debió acudir ya a la Fiscalía y esperamos que él nos lo haga saber para no redundar, sino coadyuvar la misma denuncia y no tener que presentar otra denuncia y no desgastar al aparato investigativo en este momento.